Hola, un saludo especial. Mi nombre es Rodrigo Acosta y soy el director de Bogotá Social Televisión y del portal de información y noticias www.bogotasocial.org. Televisión y del portal de información www.bogotasocial.org. En función del bien común y del reconocimiento de los asuntos públicos. Lo primero, en la construcción del proceso de paz en forma permanente, como se logró probar con la Secretaría de Gobierno, siendo el medio de más alta dedicación sobre estos temas, incluso en esta oportunidad y actualmente en lo que es la memoria, precisamente la Comisión de la Verdad. Lo segundo, la construcción de las redes de comunicación y cultura. Para ello, hicimos el diseño, hicimos la donación a cada una de las localidades y las localidades donde fueron acogidas, por los medios comunitarios, en cada una de estas fue ganada. Por ejemplo, en la localidad de Suba, en la localidad de Engativá, Usaquén, Santa Fe y Kennedy. En donde, pues, se tiene un fuerte enlace ciudadano entre las expresiones artísticas y culturales y los medios comunitarios y alternativos, contribuyendo en el eslabón de la cultura, en especial en los aspectos de creación, circulación, promoción, comercialización. Y exhibición, desde luego, que es en forma de los medios comunitarios. Como ustedes observan, entonces, fuimos líderes en el proceso de ejecución del presupuesto participativo, del mayor presupuesto participativo de algún proyecto que se haya realizado en Bogotá. Dos proyectos simultáneos que circularon en la localidad de Usaquén. El primero, que fue el de corredores culturales y de esas expresiones artísticas, y lo segundo, los medios comunitarios, que ligamos esfuerzos por una suma total de más de 420 millones de pesos, ambos proyectos, beneficiando a quién, a las comunidades y a los actores principales. Como se observa, no son productos o proyectos individuales de nuestro medio, sino son cosas que sacamos en beneficio de las comunidades. Pero también es relevante nuestra participación en la reivindicación de los derechos humanos, integrales, desde la vida digna, pero también de los grupos poblacionales, como la población con discapacidad, los desplazados, migrantes y las mujeres. Hemos participado, desde nuestro medio, en los diálogos para lograr sacar adelante varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo, en lo que es la participación de los medios comunitarios y alternativos, en el Sistema Nacional de Circulación y en la modificación de la Ley de Cultura. También hemos reivindicado la nueva política pública de comunicación comunitaria que se hace expresar en el hoy nuevo decreto 428. Como ustedes observan, se tratan de medios de alto profesionalismo, pero igualmente de alto impacto que ponemos a disposición de las comunidades. Un reconocimiento como el que ustedes están planteando, nos sirven, más que en los temas económicos, para poder mostrar que sí estamos haciendo bien nuestra labor. Muchas gracias, IDEPAT. Muchas gracias, Alcaldía Mayor de Bogotá. Hasta pronto.